bienvenido a art school este ejercicio de narración de historias se llama mi propio cuento de hadas el propósito es contar o volver a contar una historia usando mímica tonterías y palabras hacer este ejercicio aumenta la confianza en uno mismo y la capacidad de actual frente a los demás enriquece tu registro de expresión tanto física como vocal tu capacidad de escucha y reacción y entrena tu concentración y memoria se mejora la visualización y el uso de la imaginación y aumenta la creatividad el ejercicio consiste en cuatro pasos que pueden realizarse en conjunto y en progresión de 1 a 4 uno de los participantes cuenta una historia que él mismo ya inventado al resto del grupo usando mímica de manera individual mímica en secuencias tonterías y palabras a continuación el grupo tiene que recrear la expresión del narrador que termina dando su versión de la historia con sus propias palabras las versiones individuales de la historia en el paso 4 pueden variar bastante de la versión original lo cual es el propósito el objetivo del ejercicio es no adivinar la historia original correctamente el propósito general es que cada participante se apropie de su propia versión de la historia y que en este proceso todos desarrollen el ámbito de expresión para obtener instrucciones más detalladas sobre este ejercicio por favor consulta el manual escrito aquí encontrarás cada paso de la secuencia explicado en detalle acompañado de vídeos ejemplo el ejercicio te permite comprender la escenificación de la buena historia la importancia del trabajo en equipo las herramientas elementales para confrontar a los demás y ponerlos en marcha así como el valor de tu inteligencia física y la riqueza de tu expresión enhorabuena por completar este ejercicio para ver más vídeos y manuales por favor entra en la página del proyecto art school y Gracias por ver el video.